El número venenoso y otros juegos El número venenoso es el 6 Por lo tanto, a quien le toque decir el 6 O a un múltiplo de este Dará una palmada en lugar de decir el número Es decir, dirán 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 10, 11 Así Entonces, si algún integrante del equipo se equivoca Es decir, en lugar de dar la palmada Dice el número Pues vuelven a iniciar Bueno, vamos a suponer que estamos en ese juego Entonces, dice el inciso A El inciso A dice De acuerdo con las reglas del juego Si el equipo sigue contando después de 120 Se debe decir en voz alta el número 150 O dar una palmada Bueno Primero que nada, el 6 Y vamos a ir diciendo Todos los números menos los múltiplos del 6 ¿Cuáles son los múltiplos? Yo aquí tengo una tabla de multiplicar Todos los múltiplos del 6 Son los resultados que aparecen en la tabla de multiplicar Es decir, el 12 Que es 6 por 2 El 18 El 24 30, 36, 42, 48 Así Entonces nos preguntan Cuando se diga 150 Si se va a dar una palmada O se debe decir el número ¿Cómo saber si 150 es un múltiplo? Si se fijan Si yo divido 60 entre 6 Me va a dar el número por el que lo estoy multiplicando Entonces Yo aquí puedo saber Si lo voy a decir en voz alta o no Si divido 150 entre 6 Es decir, el múltiplo Supuesto que todavía no sé si es múltiplo Lo voy a dividir entre el 6 Es decir, para saber si el 6 es divisor de S Y diría 2 2 por 6, 12 3, 0, 5 Para saber si es un múltiplo A mí el residuo me tiene que dar 0 Sin dar ninguna decimal Ni nada, ni agregar nada Entonces como si es Yo voy a poner aquí ¿Lo debo de decir en voz alta? ¿O debo de dar una palmada? Tengo que dar una palmada ¿Por qué? Entonces debe decir El número en voz alta o dar palmada Palmada ¿Por qué? Porque es múltiplo de 6 ¿Verdad? El 580 también ¿Cómo sabemos si lo van a decir en voz alta o dar una palmada? Pues igual Tenemos que dividir primero 580 Entre 6 9 9 por 6 54 4 0 6 por 6 36 Y sobran 4 Aquí ya no podemos Decir que es un múltiplo Porque yo necesito Que llegue a 0 Y no llegue a 0 Entonces No ¿Qué vamos a decir aquí? Dice Lo va a decir en voz alta o palmada Este va a ser en voz alta ¿Por qué? Porque no es un múltiplo de 6 ¿Sí? Sí Y aquí ya vimos la operación ¿Por qué? 3,342 Lo van a decir en voz alta o con palmada 3,342 Si lo dividimos entre 6 sería 5 3,4 Sobran 5 por 6 30 Sobran 4 y 2 7 por 6 42 Aquí ya vamos a 0 Entonces Este sí es un múltiplo de 6 Entonces lo vamos a Hacer con palmada El inciso C es palmada ¿Por qué? Porque es múltiplo de 6 O también podríamos poner Porque Es igual a 6 por 557 Así podríamos poner la respuesta Ahora así como en el anterior Podríamos decir que no Y dice Digan un número mayor a mil Al que le corresponda una palmada ¿Cómo lo encontraron? Bueno Mayor a mil Primero vamos a ver si mil Es un múltiplo Si mil fuera un múltiplo Mayor sería ¿Qué? Mil 6 Pero primero tenemos que ver Si mil es un múltiplo ¿Por qué? Si vemos aquí en la tabla Imagínense El 12 es un múltiplo de 6 Un número mayor a 12 Que sea múltiplo de 6 Es 18 ¿Cómo sabemos? Porque es el 12 Más 6 Entonces aquí también Primero vamos a investigar Si el mil es múltiplo de 6 Mil Entre 6 1 6 4 0 6 por 6 36 4 0 36 Bueno No es múltiplo de 6 Pero ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos obtener un número múltiplo de 6? Si se fijan Nos está sobrando un 4 Entonces Desde acá Nos sobra Nos sobra un 4 ¿Qué número Entre el 36 Y el 40? Vamos a nuestra tabla A nuestra tabla del 6 El 36 es el que está aquí Y el siguiente número Un múltiplo de 6 Es 42 Significa que aquí nos faltan Dos unidades Nada más Para que pueda Ser un múltiplo de 6 Entonces Yo puedo poner Mil más 2 Serían Mil 2 Porque son los que me están faltando acá Y ahora si se fijan Ya me va a dar 1 por 6 6 Sobran 4 Bajo el 0 6 por 6 36 Sobran 4 Y ya tengo un 2 Que es lo que yo vi Y ahora sí 7 por 6 42 Entonces Me preguntan Un número que sea mayor a mil Que corresponda A una palmada Pues va a ser El Mil Dos O puede ser el mil ocho ¿Verdad? O sea Ya después de este número Que lo encontramos Le agregamos 6 más Mil ocho Mil Catorce Y así Bueno Este es el inciso El número uno Ahora dice En el número dos Ahora en el número dos Dice que ahora van a cambiar de juego Pero vamos a continuar Los mismos compañeros Y ahora dice Que ahora los dos integrantes De la pareja En voz alta Y al mismo tiempo Van a contar de 4 4 en 4 A partir de 0 Hasta que alguno se equivoque Es decir Ahora Vamos a ir De 4 en 4 En el otro era de 6 en 6 Ahora vamos a buscar Múltiplos de 4 ¿Sí? Y en el inciso A Y en el inciso A Dice En caso de que alguna pareja Pueda continuar sin error Diré en algún momento El 106 ¿Cómo lo podemos saber? Igual que en el anterior Necesitamos dividir 106 Ahora entre 4 Para saber si es múltiplo o no Entonces sería 106 Entre 4 2 2 por 4 8 Sobran 2 Bajamos el 6 Y es 6 6 por 4 24 Pues ya no No llegamos Sobran 2 Entonces ¿Lo van a decir en algún momento? No La respuesta es no ¿Por qué? Porque No es múltiplo de 4 Acuérdense Para que sea múltiplo El residuo tiene que ser 0 Múltiplo de 4 El inciso B dice Dirá 256 Tenemos que dividir 256 Entre 4 Y decimos 6 6 por 4 24 4 Sobra 1 Y bajamos el 6 4 4 por 4 16 Si lo va a decir Porque si es un múltiplo de 4 ¿Hay maneras de saber Si es múltiplo o no Sin estar haciendo la división? Si Hay una regla del 4 Que dice que para que un número Sea divisible entre 4 La suma de sus dos últimos dígitos Debe de ser un múltiplo de 4 O sea Entonces aquí Yo podría dividir nada más 56 Entre 4 Y si me da 0 Es múltiplo Es múltiplo Entonces como quiera También haría una división Voy a dejarles aquí el link Cuando hicimos este video Con las reglas de múltiplos y de divisores Entonces si Porque Es 4 por 64 ¿Verdad? O sea Si es un múltiplo Y nos pregunta el inciso C 310 Si yo me baso En la regla que les acabo de decir 310 Que dice que los dos últimos dígitos Sea múltiplo de 4 Vemos que no Porque se Sobran 2 Pero vamos a hacerlo con división Dice 4 31 Sería 7 7 por 4 28 31 menos 28 3 Y bajo el 0 7 por 4 28 Y aquí está Ya está comprobado Que no es un múltiplo de 4 Entonces No ¿Por qué? Porque no es un múltiplo de 4 Y el 468 Nos pregunta en el inciso D Volvemos a hacer la regla que les dije Si estos dos es divisible entre 4 Entonces si es un múltiplo Podemos hacer nada más 68 Entre 4 1 Sobran 2 7 7 por 4 28 Entonces este si es un múltiplo Porque no hay necesidad de hacer el otro En el 4 va a caber una vez Entonces podremos decir Si ¿Por qué? Porque es Múltiplo de 4 Que es lo mismo que decir 117 117 Por 4 Y dice En el inciso E Digan un número mayor a 1000 Que la pareja debería decir Si no se equivocara Igual que en el inciso anterior Vamos a decir 1000 Primero Si es múltiplo entre 4 O no La regla nos dice Que si los dos últimos Son divisibles entre 4 O terminan en ceros Este si sería Pero quiero comprobarlo Con una división 2 por 4 8 2 0 5 5 por 4 20 Aquí está 0 0 Ahí está 250 Entonces Nos dice un número mayor a 1000 ¿Qué número mayor a 1000? Si 1000 si es múltiplo Pues lo que decíamos en las tablas Si ya tenemos uno que si es múltiplo ¿Cómo sacamos uno mayor? Pues nada más le agregamos 4 Si estamos en la tabla del 4 Si ya tenemos el 1000 que es múltiplo ¿Cómo sacamos uno mayor? Pues 1000 más 4 Serían 1004 Entonces 1004 ¿Cómo lo encontraron? Pues agregando 4 Al 1000 Que si es un múltiplo Muy bien Bueno Ahora dice que vamos a tomar En el número 3 Una calculadora Entonces el número 3 dice Vamos a anotar en la calculadora 0 más 3 Y ponemos igual Nos aparece un 3 Si se fijan son 1, 2, 3, 4, 5 Más Igual Nos aparece un 6 Igual 9 Igual 12 Igual 15 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Me falta 1 Igual 18 Y nos pregunta el inciso B Si continúan teclando el signo igual Aparecerá en la pantalla de la calculadora el 39 ¿Qué dicen? Yo digo que sí Vamos a ver Igual 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 Si se fijan están apareciendo todos los resultados de la tabla del 3 ¿Por qué? Porque estamos sumándole 3 33, 36, 39 Ahí está Entonces sí ¿Cómo lo saben? Bueno ¿Cómo lo supe yo? Porque 3 y 9 es divisible entre 3 La regla de los múltiplos del 3 nos dice que si la suma de sus dígitos es un divisor de 3 Pues sí es Y el 3 es divisible entre 3 y el 9 también Entonces ¿Por qué? El 3 Es divisor De 39 O lo que es lo mismo 39 es múltiplo de 3 ¿Verdad? Aparecerá el 300 Si nosotros seguimos aquí y aparecerá el 300 Pues también ¿Por qué? Porque el 300 también es divisible entre 3 Es el 100 Vamos a seguirle dando aquí O simplemente apareció el 150 Y 300 es lo doble de 150 Entonces ahí va 300 Entonces sí ¿Cómo lo saben? Porque es 100 por 3 Cualquier múltiplo como lo obtenemos Es el resultado de multiplicar ese número por otro ¿Verdad? Y 1532 Bueno Ahí ¿Cómo lo sabríamos? Una es dividiendo 1532 Donde estamos usando la calculadora Dividiendo 1532 entre 3 Si se fijan nos da 510.66 Entonces no va a aparecer ¿Por qué? Porque no es múltiplo de 3 No Porque no es Múltiplo de 3 Y la regla que yo les digo Que dice 1532 Que la suma de sus dígitos debe de ser Un múltiplo de 3 Si se fijan 1 más 5 Son 6 Más 3 9 Más 2 11 El 11 No es divisible entre 3 Aquí no aparece En la tabla del 3 No aparece 11 Aparece el 12 Entonces Tanto haciendo la división Como por regla No es divisible Entre 3 Y el inciso E Dice Díganos un número mayor que 2000 Que sí aparecerá en la pantalla Vamos a ver Dividimos 2000 Entre 3 Y decimos que 6 por 3 18 Sobran 2 6 por 3 18 Sobran 2 Y aquí Como vemos Vamos a seguir Con sobran 2 Pero Para 20 ¿Cuánto nos falta Para que sea un número divisible Entre 3? Si se fijan En la tabla del 3 ¿Qué número de 20 Después de 20 Es divisible? El 21 Entonces podemos agregar Un 1 Podemos agregar 4 O 7 O 10 Entonces Puede ser aquí 1 Si yo agrego Más 1 Sería entonces 2001 Si yo divido 2001 Entre 3 Ya me va a dar El residuo 0 6 por 3 18 2 0 6 por 3 18 Bueno Me da bastante un paso 18 Quedan 2 Bajamos el 1 Y 7 7 por 3 21 Entonces ¿Cuál número podemos poner? 2001 Que ya vimos Un número que sea mayor a 2000 2001 O Después de aquí Pues ya todos 2004 O 2007 O 2010 Etc Más 3 Bueno Aquí vamos a dejar este desafío La consigna 1 Muy pronto les subiré La consigna 2 Pero es para que no quede muy largo Muchas gracias Hasta la próxima Gracias 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 Gracias.